Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 en un video exclusivo de... Un Tiddle Down Y bueno, vamos a seguir donde lo dejamos en el episodio anterior Que era yéndonos para la cabaña que ya este de... Del amor, porque esto yo creo que... Saben, saben Porque estaba hablando unas cositas de que la cabaña y que si esto y que si el otro Y este porque mira así, como que ahora, ahora Es que yo soy la que manejo esto Bueno, ¿por dónde es? ¿Qué hay? ¿Por aquí qué hay? Nada Ella me sigue como que... Él sabe para dónde es, él sabe para dónde es Yo voy a ver qué hay por aquí Pues claro, bonbon ¿Ves, ves? Que se pasan hablando cosillas ahí media extrañas Uff, yo no me iría a buscar cabañas que yo no sé ni dónde están, de verdad Yo no iría a buscar nada Yo me quedaría allá Vete tú, vete tú, hombre Yo te frazí Pero como ella es media pícora Saben, ya saben a dónde se refiero Claro que se va con él Hasta el fin del mundo R2 Oh, mira, mira Aquí vi el camino No lo vi, no lo vi Perdóname Perdóname, no vi el camino Era por aquí primero El generador Se supone que esté aquí Vamos a buscar Mira, mira, mira Un tótem Espérate, mujer Que quiero ver el tótem ¿Qué era eso? Eso era un payaso En serio Me estaban contando que eso era un payaso Y le metí a Ash A ver qué tal Le metí a Ash una ganata Qué horrible ¿Qué hago aquí? Ah, ok, ok Ok, ok No se bregan mucho con esto Gente Yo nunca había aprendido esto Uy Ahí está Dale, duro Ahí Prendió Por fin Soy un mago Y mira la cara que tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Quién nos está mirando? Quítate, mujer Quiero ver qué hay aquí ¿Me puedo meter por aquí? No No me puedo meter por aquí Y aquí ni nada, ¿verdad? Que me interese No Voy a entrar otra vez Porque es que yo creo que me estoy saltando alto Porque aquí Aquí No No, no, no Ya no hay nada ¡Quítate! Dios mío, mujer Vámonos Vámonos Vamos a andar un poquito más rápido Porque ya sabemos que hay un hombre ahí Qué susto Qué susto Me dio de verdad ¿Quién era ese? ¿El del machete? El del machete será Que nos quiere venir la macheteal Vámonos Vámonos, mujercita ¡Uf! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ahí va Las puertas se abrirán Muy bien Que se abra Porque me voy Yo cogiendo de aquí Vámonos Está muy mal Claro Esto es genial Mira, mira, mirándole Mirándole el joyete a esta ¿Qué pasa? Me muevo Ok Estoy muy nerviosa Todo me da mucho miedo Mucho No sé ¿Estás emocionada? No No Estoy súper emocionada Uy Yo estoy súper cagada Escapada sexual Escapada sexual Esta gente aquí Ok Alumbramos para el frente Porque no sé qué hago Alumbrando para el piso Seguimos Y es muy valiente Yo no iría al frente Ni atrás tampoco Yo iría justo Mira, mira Se puso nerviosa Espero que estén en paz Bueno Estén donde estén Seguro Que les gusta Que hablemos De ellas Eso es un pensamiento Muy positivo Muchas gracias Hay que Es que estaba asustada Tenía que decirle algo bueno Porque Se asustó un poquito Cuando vio eso Dale mujer Me deberías Dejarla a mí Irla al frente Porque El camino es demasiado leto Y me da miedo Que me coja el cuco Que me coja el cuco Voy a andar un poquito más rápido ¿Qué es eso? ¿Lo escuchaste? Ay ¿Qué fue eso? ¿Fue por ahí? Uf Ay Dios mío De verdad Que no puedo Con estos sustos Mierda No creo que podamos Llegar a la cabaña Con este obstáculo En el camino Pues no pienso Volver a ese refugio A ese museo de cera Y beber chocolate caliente Con Emily No ¿Y qué vas a hacer? Al diablo Somos aventureros Encontraremos otro camino Ya verás Ay Se cayó Se cayó la madre Mierda Ay si está ahí Estoy bien Maldita sea Me diste un susto de muerte Está ahí ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye ¿Te pegaste en la cabeza o algo? Que yo sepa Todavía tengo mis siete extremidades Siete Sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver casi nada desde aquí Tan hondo está No fastidies tú Empuja el carro Saltaré Voy a saltar Bien Voy por ti No te muevas Yo voy Salto Si no salto Estaba el del cuchillo ahí Vamos ¿Por qué no me ayudas A mover el carro? Vamos Vamos Te ayudo Te ayudo Vámonos de aquí Que aquí nos mata Aquí nos mata este Dale 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 Que pesa mucho Ayuda mucho Vamos Ay ayuda mucho Ha pesado mucho Ahí estamos Ahí estamos Ay tanto Dios Esto no era lo que veía ¿Dónde se metieron estas madres? ¿Y ellas saben el camino por aquí? Yo creo que no Uff El jueguito A la verdad Ya se está poniendo más intenso Ya siento Los sustitos Un poquito más Al principio era como que Muy fresita Pero ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hay triángulo! ¡Ay, Dios! ¡Coño, coño! ¡Perdón! ¡Ay, diablos! ¿Estás bien? ¡Ay, perdón! Me equivoqué Le di con la uña al cuadrado Y le di con el dedo al triángulo Perdónenme, perdónenme Me hubiéramos muerto ahí Gracias Ay Todavía tengo todos los dientes Perdónenme Eso es bueno Aquí me voy a pillar Porque yo me pongo nerviosa Y no sé Qué hundir Aquí todos van a morir Qué mal ¿Quién lo debe estar por aquí? Vamos a ver A mí tampoco Mira, mira Otro totem Si llegamos a la cabaña Bombón ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Tenía sangre? ¿Qué tenía sangre? ¿Qué pasó? No vi nada No vi nada Así que no me asusté No sé qué pasó No sé qué había Pusieron música así jara Pero no vi nada No vi nada Voy a mirar el vídeo otra vez A ver qué fue lo que pasó Porque no vi nada Seguimos por aquí El juego me sigue tratando de asustar Y lo está logrando Vámonos Vente, bombón ¿En serio no puedo subir más rápido? Ahí, ahí Ahora sí Te dejo Adiós Muy buena Vámonos Vámonos Esta mina Yo no sé para qué se mete esta gente ahí Yo me hubiera escalado Por donde se cayó ella Hasta Colombia ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué está gente? ¿Dónde se han metido? Creo que este lugar No está nada bien Sí, me parece que será Mejor irse Vámonos, vámonos Sí ¿Sabe el camino? Porque ya no Si lo sabe Yo me voy Pero yo No sé Ningún camino Mira aquí ¿Qué es esto? Aquí esto Mira, mira, mira Aquí había algo Y me lo iba a saltar ¿Qué es esto? Pista encontrada Este lugar es Como histórico Sí Tú lo dices Tiene que ser De los nativos americanos ¿No? Es como una carabela ¿Verdad? Con cuelos Rienda suelta Su creatividad No No, no Esto parece un santuario O algo así ¿Santuario? ¿Para qué? Mira aquí hay algo Ah Un puro Es un lugar extraño Colilla Un lugar muy extraño Para venir a fumar puro Es reciente ¿Quién habrá sido? ¿Se siente? Pues claro El del cuchillo ¿Qué anda por ahí? El del cuchillo Se fumó Es y lo dejó ahí Ay ¿Dónde nos hemos metido? Alala 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 Aquí hay otra pista Ah Mira un mapa Dios Este lugar se cae a pedazos Danger 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 Todo sitio danger Y es más grande Que un peo Y se metieron estos aquí Acá no hay nada ¿Verdad? No Aquí no hay nada Vámonos bombón Que aquí Vamos a morir todos Tú y yo Los dos Aquí es que nos vamos a chavar ¿Qué es eso? Se escuchó algo Se escuchó algo Tengo mucho miedo Nena Dale Ah mira Salimos No lo puedo creer Salimos Pensé que Esto iba a ser más largo Pensé que no íbamos a salir tan fácil De verdad Sinceramente Se la jugaron mucho 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 A ver si aquí hay algo Yo no me hubiera metido por ahí Ni loca Voy a ver si hay alguna pista Míralo ¿Ves que había algo por aquí? ¡Cacho! Ya yo sabía Un totem ¿Qué dice este totem? ¡Ay! Se muere esta Se muere esta Esa es ella ¿Verdad? ¿Se muere? Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Es como que se cae Es como que se cae en un sitio De espaldas Se murió para siempre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Cabaña No es para allá Cabín Para acá Vamos Para la cabín Ay Dios mío De verdad Ya me molesta en el medio Me molesta mucho Quisiera pasarle No me puedo pasar No me puedo pasar Seguiría allá al frente ¡Ay! Ok Seguimos Seguimos por aquí ¿Pero qué te crees tú? Vamos a pasarle por aquí Ay los telescopios Yo no tengo miedo Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña Vaya ¿Qué pasa? Vi a alguien en la cabaña Oh oh Déjame ver Ok Déjame ver Uy Le tengo miedo A los telescopios ¡Ah! Coño ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No, no Me voy pa' carajo No, no Ya estuviste tomando cosas raras Uff Estamos solos Uff Qué susto Yo vi algo Tú no me viste Me cago en este tipo Mira Hay oso No te alejes ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona Sí ¿Qué pasa? Podemos ir a abrazar a un oso Vamos, por favor Ay, sí, vete Será mejor que no lo hagamos Coño, pero qué fue eso ¿Qué fue eso que se asomó? Tengo mucho miedo ¿Qué era eso? Ay Ay, señor Ya quiero que se acabe el episodio Porque es que Ya tengo dolor en el pechón ¿No es la que? Claro Que yo estoy súper miedosa Ustedes no saben lo miedosa que yo soy Vamos Podemos caminar un poquito más rápido Sí Porque ahora ya es la que va más rápida Alumbramos Mira, mira Un venado Ay ¿Qué coño? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto susto de repente? Un pájaro Tan solo estaba Coqueteando Solo Aceptaba su proposición Ah Guau Qué fácil eres Sí Tengo mucho amor que dar Uff Qué susto Qué susto muchacho Qué susto me dio Ok Actualización de estado Seguimos Uy Este puente Pásenlo rápido Vamos Jápido 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 Pasamos Y parece que ya estamos llegando A la cabañita Así que ya mismo Vamos a dejar el episodio Por aquí Porque ya me he llevado Bastante susto Maldita sea Josh Podías haber despejado Un poco el camino Antes de mandarnos por aquí ¿En serio? ¿Qué? No me parecías De los que ven el vaso Medio vacío ¿Tienes una idea mejor? Haz de paracha Agua fiestas Ay se va a matar Esta madre Se va a matar Pero aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Lo hayan disfrutado Porque yo no lo disfruté Nos vemos en el próximo Chao Chao Bye Uy qué susto ¡Gracias! Gracias.